Con el provisionamiento de agua para consumo humano, agua para riego, para recuperar la producción, hermanas y hermanos, de acá del altiplano boliviano, y también agua para el consumo animal de nuestras actividades ganaderas. A través de este Plan Plurinacional de Respuesta Inmediata ante la sequía, el Gobierno Nacional gestionará ayudas para las comunidades afectadas, con la provisión de agua y perforación de pozos. La provisión de tanques de PVC de diferentes capacidades, la provisión de politubos de diferentes diámetros, también la provisión o el alquiler de cisternas en diferentes regiones de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia para proveer de agua, hermanas y hermanos. Por supuesto, también la perforación y la rehabilitación de pozos. También se ha previsto como acciones inmediatas la construcción de atajados, estos atajados con una capacidad entre 100 y 200 metros cúbicos. La inversión total para este plan es de 123 millones de bolivianos. Además de dos camiones de apoyo para los municipios afectados por sequía en el Departamento de La Paz. Según el reporte del Gobierno Nacional, son ocho los departamentos que sufren sequía y existen 153 municipios afectados a nivel nacional. Esta jornada entregaron tanques, además de cisternas, a cinco municipios del Departamento de La Paz que sufren sequía. Estas son las cisternas de agua e insumos de rehabilitación que fueron enviadas este jueves a los municipios de Charaña, San Andrés de Machaca, Charazán y Comanche y Santiago de Callapa. Un carro cisterna para cada uno de los cinco municipios. Además se les ha entregado tanques y politubos, los tanques de distinta capacidad y esto tiene como finalidad primero atender con la provisión de agua de consumo humano, agua de consumo animal y también va a servir para realizar el riego respectivo. Son seis cisternas con 120 mil litros de agua potable que beneficiará a más de 3.200 familias afectadas con este evento climático. Los carros cisternas están yendo con su conductor, con su combustible y con todo el mantenimiento que requieran durante el tiempo que el municipio vea conveniente. Según las autoridades del Gobierno, en los próximos días habrá lluvias en algunas regiones, pero escasos. Los pobladores afirman que la sequía provocó la pérdida de sembradíos. También bajó la procreación de los camélidos en el municipio de Charaña, por lo que autoridades de la región advierten desabastecimiento de estos productos. Prácticamente por la falta de agua, por los fuertes vientos, también la helada nos ha azotado y también la fuerte calor están empezando a abortar, están empezando a perder sus crías, nuestros camélidos.